Hola amigos, hoy voy a hablar del caso Pari y Banco Unión Y ya sé lo que están pensando Eso ya pasó de moda, eso fue hace como dos meses Y sos negro Ya sé que me atrasé un poco Pero lo que pasa es que cada semana había un nuevo plot twist en esta novela Que es Bolivia, donde la víctima somos nosotros Lo boliviano Vieron que cada año el país tiene un antagonista Es como que el año pasado fue Zapata, este año fue Pari Y si Bolivia es una telenovela y estos son los villanos Entonces nosotros somos talías Porque somos mayormente pobres pero tenemos buenos recursos Juan Franz Pari Mamani, ex jefe de operaciones del Banco Unión en Batallas La Paz Fue aprendido el 27 de septiembre del 2017 Porque se descubrió que había robado 37 millones de bolivianos A lo largo de 11 meses ¿Cómo lo hizo? Todos los días sacaba entre 8 mil a 20 mil bolivianos Los ponía en sus bolsillos o en un bolso Y salía caminando del banco como si nada pasara Él justificaba el dinero que sacaba diciendo que era para un cajero en batalla El cual no existe ¿Qué hizo Pari con la plata? Empezó a vivir la vida loca Hacia las brutas chupas se iba de viaje a Miami en avión privado Le compró un Mercedes a su corteja ¿Qué se siente tener el auto más cabrón de Bolivia, amor? No, no creo porque nunca me seguí semejante bicho de año No, nunca nadie se ha subido a semejante bicho porque es único gorda O sea, Pari era el Justin Bieber boliviano Y después de toda esta opulencia el Banco Unión dijo Hmm, hay algo raro Después de que los arrestaron se reveló que había movido dinero a China Invirtió dinero en un boliche con sus compañeros de colegio La policía llenó su casa, incautó sus autos y arrestó a su familia Y es que Pari estaba viviendo el sueño americano Que al parecer está hecho de varios sueños bolivianos Juan Pari ahora está en Chanchocoro donde dio la siguiente declaración Nunca van a pillar el resto de la plata Porque probablemente la escondió cuando estaba yema, ¿no? Y luego continúa Y si me arrepiento de algo, me hubiera gustado estar más alejado de mi familia O sea, ya estaba bastante alejado, pero me hubiera gustado estar más alejado Seguro para que no le manguen Yo me imagino a sus tías pidiéndole prestado unos milloncitos Porque todos tenemos parientes así Su novia, que se llama Luciana Coñola Que es argentina y obviamente estaba con él por amor Ahora se encuentra en la cárcel de Mujeres en La Paz Y dio la siguiente declaración O sea, yo no sabía nada Yo le decía Nene, ¿de dónde sacas tanta guita? Y él me decía Callate nena, ¿de negocios? ¿de dónde más? Y yo decía Arre, che, Susana, Moira, casi ángeles No sé qué más dicen los argentinos No teniendo suficiente con la verdadera historia Los medios y los abogados empezaron a crear su propia fanfiction Entonces dijeron que a Pari le gustaba dormir en la bóveda Y Pari dijo que eso era mentira Porque, o sea, le gustaba dormir en una cama de billetes Pero dormía en la bóveda, qué incómodo El abogado del banco, Aldo Burgos Dijo que el astrólogo Miguel Ángel Habría usado sus poderes sobrenaturales y magia negra Para que el banco no se diera cuenta del robo Luego, Juan Carlos Gott, su ex socio Dijo que Pari sufría de una enfermedad terminal Entonces por eso actuaba tipo YOLO Después de que salió el caso de la luz Pari desató un prenecí entre todos los bolivianos Por lo absurdo del caso Fue el disfraz de Halloween más popular de este año Y seguro que después Pari saca su propia fragancia Este caso nos muestra la corrupción a la que lamentablemente Ya estamos acostumbrados los bolivianos Toda entidad financiera tiene que hacer dos auditorías al año Y nadie se dio cuenta que la plata faltaba Qué sospechoso Me parece chistoso porque cuando querés hacer una transacción bancaria De 10 mil dólares El banco te pregunta que de dónde viene la plata Que para qué Que dónde te criaste Que si tu papá te abrazaba seguido Pero de 37 millones Nadie se da cuenta ¿Ustedes piensan que este señor es la mente maestra? No Pari aprendió el método de robo de otros peces más gordos Solo que como buen millennial Lo subía todo a Instagram Y los demás peces gordos aprovecharon que se dejó pillar para echarle la culpa de los demás Él también se robó Esto Y Esto también se robó O sea Yo lo pillé nomás Así estaba Entonces todo Bolivia ahora está como que Mientras Pari va a ser tratado como un preso delicado Porque tiene cáncer Y cuando salga va a vivir su vida algo así No se olviden de darme like y suscribirse